Mira, yo siempre tuve inclinación hacia la política, desde el colegio, siempre era presidente de curso, presidente de los estudiantes, en la universidad, incluso en la universidad fui presidente de todas las universidades particulares del Ecuador, y se vislumbraba una meteórica carrera política. Cuando estaba acabando la universidad tuve muchas propuestas ya para participar como legislador o a gobiernos seccionales, pero yo sí veía la mediocridad de nuestra clase política y dije, tengo que prepararme primero. ¿Por qué crees en mí? Te insisto, o sea, porque ves, primero que soy alguien como ellos, segundo que pudiendo usar el poder, en mi beneficio lo usamos en beneficio del pueblo ecuatoriano, hemos demostrado que estamos con las grandes mayorías, porque nadie se engaña, tú puedes hacer mucho desde fuera del poder, puedes trabajar con los indígenas, enseñar, etc., pero muy difícilmente cambiarás las estructuras. Para cambiar las estructuras hay que cambiar la relación de poder y por eso hay que ganar las elecciones y captar la partecita del poder que te permite el ganar elecciones, porque tampoco asumir el gobierno significa captar el poder total. Siguen los poderes omnímodos de la banca, de las cámaras de producción, de los medios de comunicación, que son los guardianes del status quo, pero de ahí puedes ir construyendo. Entonces dijimos, es la oportunidad, hay que ser presentes, hay que captar el poder y poco a poco cambiar la correlación de poder en nuestro país, hacer que la ciudadanía mande, que por fin se privilegie el bien común y de esa forma cambiar las estructuras tan injustas de este país. Bueno, hay gente que dice que me preparé toda la vida para eso, o de chico tuvo algún sueño, o tuvo en el horizonte, dijo, bueno, voy a ser presidente, me gustaría, ¿es tu caso? Sí, yo no te voy a mentir, o sea, créeme que no tengo ambiciones, nada busco para mí, yo soy católico practicante, creo que donde está tu tesoro está tu corazón, mi tesoro no está en el poder, está en el servicio, pero no me engaño, para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Y de chiquito yo soñaba ser presidente de la república, pregúntale a mi madre que se reía a los 7, 8 años, mami, yo voy a ser presidente de la república, ¿no? Pero creo que 80% de los chicos dicen lo mismo, ¿no? Sin embargo, en mí sí había una inclinación para el servicio público y para la vida política. No nos gustan mucho las formalidades, en lo personal hasta, sí, tal vez es malo, no es muy político lo que voy a decir, pero, o sea, yo prefiero reunirme 10.000 veces, me agrada reunirme con indígenas, con vendedores informales, con obreros, la gente sencilla de nuestro pueblo, me cuesta mucho reunirme con los pelucones y con las oligarquías ecuatorianas con las que hay que reunirse, porque manejan sectores de poder y pueden echar a perder el país, pero me cuesta, o sea, porque en verdad creo que esas élites han sido las grandes culpables, la de Bacle Nacional, y además que con su ridiculismo, creerse de alcurnia, con el pedigrí que ostentan y esas cosas, hasta me dan risa, ¿verdad? Entonces eso la gente lo percibe, que somos gente sencilla, que nos gusta estar con nuestro pueblo, y sobre todo lo que te decía, que somos auténticos, que no buscamos nada para nosotros, con nuestras virtudes, con nuestros muchísimos defectos, con nuestros errores, pero en el fondo tenemos buena fe y solo buscamos el bien común, nada para nosotros, todo, como decía Alfaro, para el pueblo que se ha hecho digno de ser libre.